Lucir el vestido que perteneció a Marilyn Monroe durante la reciente Met Gala no ha gustado a los críticos conservadores de la moda, cuya historia le da un alto valor. Fue la prenda con la que apareció, usted lo recordará, la socialité Kim Kardashian en la alfombra roja de la Met Gala. El mismo que lució en 1962 Marilyn Monroe cuando le cantó el famoso Happy Birthday Mr. President a John F. Kennedy. 60 años después, el Consejo Internacional de Museo, vea usted, ha prohibido portar vestidos históricos a las celebridades. O sea, gracias a Kim Kardashian esto marca un antes y un después de lo que puede usar la gente o no a esta alfombra roja. Ahora la pregunta es si lo compraste no lo puedes usar, o sea, es decir, si hay a veces subastas de estos objetos históricos no lo puedes usar, en fin. A ver.